Música ¿Es penal o no es penal? No, no es penal ¿Cómo va a ser penal? No, de ninguna manera De ninguna manera Dale, vamos, vamos que... Oh ya Hoy es duerme El episodio 39 Este episodio 39 Que promete ser uno de los mejores Más memorables episodios Y que ya mereces tu me gusta Tu compartir Y suscribirte al canal Por favor, suscribirte al canal Y YouTube Para estar siempre Acá con nosotros Y vamos a arrancarnos Junto con Sial Porque PENSOI Militaria Deportiva PENSOI Está siempre acá con nosotros Con esta hermosa militar Que preparo para nosotros Este año Obviamente vamos a empezar Empecemos Dale, David Irá el video La secuencia que preparamos Para ti Y vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos El número uno Es Agustizuero 2013 Este parque Ese duele interés Que recupera La vela De la mitad De cancha La disputa Con el defensor Sale Arranca Allá Por la lateral Toca 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 Cantito Allá Que brinducito Del arco Inatajable La defensa Y vio la pelota a pasar El número dos El número dos Es Damian Aguero El dos mil doce Desportivo Alcira También Siempre creyendo La jugada Siempre buscando Siempre la oportunidad La defensa Que se manda Una Y quien recupera Es Damian Que recupera Y toca La salida Del arquero Y anota El gol Para el Sina El número tres El número tres Que se viene Nicolás Mérida Domilos De Nazaret Que estaba ya esperando El número nueve Este es de esperado El lateral Le hace el pase Lo hace el giro Bien Tiene dos lugares Delanteros Y vete 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 A mejor Recibo Pipeta Y se viene Se viene Se viene Se viene El número cuatro Con Marco Romero El dos mil doce Empezó de venida Y era con lanza de pau Ya estuvo por acá Romero Ya estuvo Pero ahora Este con lanza de pau Sorprendente Le toca la pelota De barrera De arquero De todo Para anotar Este golazo Para Belgrano Y el número cinco Que cierra Es la primera etapa Para nosotros El número cinco El Ramiro Fernández No vino Así es Por la Esa sí De esa vela Esa sí De esa vela Es una gran jugada Y equipo Que viene a bater al Viene a bater al Viene corriendo Corre 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 Nunca desiste Y estaba ya En el medio Ramiro Esperando Para anotar Y anota Ramiro Cuando anota Ramiro Es un gol Para cerrar Esta primera etapa De un jugador Número treinta y nueve Muy bien Muy bien Una pausita O pausita Esta pausa Para que sirve Para que vos Que estás en Facebook Pueda votar Del uno al cinco Si le gustó A uno Ya votá Está muy bueno Y obviamente Para conocer El gran ganador Del número treinta y ocho Un gran ganador Del episodio Número treinta y ocho ¿Quién fue? Dale Omar Contabilización De los votos En pantalla Lautaro Carmona 2008 Del club Esportivo Alcina Felicitaciones Mi amigo Muchísimas felicitaciones Fuiste el ganador Ponete en contacto Por Whatsapp O por el mail Ya sabes O por las redes sociales Que tardamos un poquito Más en contestar Aparentemente Pero siempre funciona Dale Y vamos a seguir Seguimos Seguimos Porque es que tenemos Tenemos para ustedes Cinco jugadas Más Y seguimos este episodio Con el número seis El número seis De Rocco Pasaroto Ya tuvo a cabo su pasaje Pero este gol De Rocco Satorito Su lindo gol De Rocco Lo ha visto Esportivo Perera Y no sé quién estaba gritando Me parece Como el papá Y lo dejó Número siete Número siete Santiago Locale Dos mil ocho De asociación Juventus Sebe Vita Que recupera La pilota Amaga Amaga de cuerpo Un zapatazo Allá en el ángulo Para anotar este gol La primera participación De su juventud Un lindo Gol de Santiago Un lindo Verá Recupera Amaga Un triple de cuerpo Y zapatazo Y vamos 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 Para el número ocho El número ocho Tiro Salas El dos y diez De Amigo Echando una conferencia De Pau De acá De la mitad Y sale Un abrazo De su papá Un tío ¡Mira, mira! Qué golazo Le pasa a la pilota Y la mete Toca el arquero Y entra Un lindo gol El número nueve El número nueve Benjamín Jiménez Este 2012 José María Poc Toda la jugada De cabeza Sale lateral Toca el nueve Toca lateral Y devolución Y el gol De cabeza Eso es Y para cerrar Es con Ulises Escóndi 2012 De al millón De bravo De cabeza También Encubre Encubre al arquero Encubre la defensa Trae el saque lateral Lugolazo Y todo eso Para cerrar El número 39 Buena votación Gente Muy bien Esas fueron las 10 jugadas Vos que estás de Facebook Ya puedes votar Muy sencillo Votas del 6 al 10 O ya Y si vos estás viéndonos Desde YouTube Muchísimo mejor Porque Das tu me gusta Compartís el video Suscríbete al canal Y ahí abajo En los comentarios Ahí está el número del video Y ya dejamos todo Preparado para ustedes Y como seguimos Vos querés participar Acá conmigo El próximo lunes Ya que este episodio Es el viernes Entonces tenemos Todas las votaciones El fin de semana Mándame este video Aprovecha para filmar Todas las jugadas Este fin de semana Y mandame para Webmaster Arroba O entonces Para el Whatsapp Que aparece en pantalla Dale Bueno amigos Novene el lunes Buen fin de A disfrutar de un buen fútbol Dale Un beso enorme Nos vemos el lunes Chao Máаты Má vapor minká Má泉